Hola, bienvenidos a los diarios de Gordon, otra vez. Gracias por ver el video. 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 Estamos aquí en Santa Cruz. Estamos en el centro, bueno, estamos en la parte del puerto, en el barco y bueno, estamos a punto de comer con la hermana de Cintia, Elena. Vamos a comer en un restaurante de hamburguesas, pero veganas. Hamburguesas veganas. Bueno, aquí estamos, Damián y yo. Y estamos investigando el parque, pie de elefante, dice, pie de elefante. Esos árboles, sí, así parecen. Vamos a comer. 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 Un cuento. Fuimos al Teide, que es el volcán de Tenerife, y aparcamos, cerramos el coche, o lo que pensábamos, subimos a comprar la etiqueta, pero no había. Así que tomamos algo, bajamos, y mi padre había dejado la puerta del coche abierta. ¿Quieres hacer pipí? De par en par, ¿verdad? Sí. ¡Suscríbete al canal! 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 diario. Hasta luego chicos, hasta luego